Me perdí lo poquito que me dieron aquí y por ejemplo no vamos a hacer un momento, no vamos a hacer un trabajo, apenas para comer. Si no se vuelva. Los gilitares volaron y no sabían los gilitares. Pero también, dejaba pasar a la masa de edados ligero, que es lo feo. Ya digo, ¿qué tiene que ver con esta con una catástrofe? Todos igual. O sea, mira los gilitares pasaban y al final los menos gilitares. Eso es lo que tienes que mirar. Hola amigos, es hora de la fiesta mexicana. Les trajimos un pelito.